bienvenidos a cinco minutos tu palabra dominical hoy es el primer domingo de cuaresma hoy vamos a hablar de las tres tentaciones de cristo que también son tus tentaciones y que naturalmente se van a hacer más intensas en este tiempo de la cuaresma porque es un tiempo de combate es un tiempo fuerte decían los padres de la iglesia que la cuaresma es como un entrenamiento como cuando vamos al gimnasio para ponernos en forma también la cuaresma es ese tiempo para nosotros ponernos en forma espiritualmente y el evangelio de hoy nos reporta las tres famosas tentaciones de jesús primera tentación la tentación del pan el espíritu santo lleva a jesús al desierto y allá el demonio lo va a tentar y le dice jesús tiene hambre lleva 40 días sin comer si eres hijo de dios dile a esta piedra que se convierta en pan y jesús que le contesta no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios es la famosa tentación del pan que significa la tentación del pan es la tentación de no sufrir es la tentación de no aceptar el sufrimiento que tiene la vida porque la vida pega muy duro porque la vida tiene sufrimientos y es normal los sufrimientos hacen parte de la vida entonces es la tentación de de aburguesarme es la tentación de no entrar en mi cruz de no abrazar mi sufrimiento porque es en mi sufrimiento es en mi debilidad donde jesucristo me está esperando para salvarme para hacer que mi cruz sea una cruz no maldita una cruz gloriosa es la tentación que tienes tú y que tengo yo de vivir un cristianismo light no de vivir un cristianismo como descafeinado un cristianismo sin cruz de pronto vivir en la teología de la prosperidad pensar que como soy católico a mí no me puede pasar nada yo no me puedo enfermar no puedo tener una ruina económica mi mujer no me puede dejar no me puede dar coronavirus es la tentación de pensar que yo porque tengo que sufrir y es muy importante esta tentación es fundamental porque es allí precisamente en el sufrimiento donde el demonio te ataca y me ataca para hacernos dudar de que del amor de dios si dios te ama porque tu mujer te dejó si dios te ama porque no tienes trabajo si dios te ama porque no comes bien o sea es en el sufrimiento donde el demonio viene a que atacar tu fe como se combate esta tentación se combate fundamentalmente con el ayuno que es la primera arma espiritual que la iglesia nos va a dar en este tiempo para combatir el buen combate de la fe vamos con la segunda tentación no se llama la tentación de los ídolos le dice el demonio a jesús no que lo lleva y le muestra todos los reinos del mundo le dice te daré el poder y la gloria de todo eso porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero si tú te arrodillas delante de mí todo todo será tuyo es la tentación de los ídolos cuál es el ídolo tuyo cuál es el ídolo mío pues el dinero la tentación de que la tentación de vivir para hacer dinero la tentación de darle al otro en la cabeza con un negocio la tentación de vivir para trabajar y trabajar y matarme trabajando porque tengo que hacer dinero es la tentación de hacer lo que sea por hacer dinero y tener dinero una tentación muy fuerte que en esta cuarema con qué arma se combate con la limosna con la limosna que es un arma que la iglesia te va a dar para qué para combatir esa tentación de los ídolos y luego viene la tentación de la historia no jesús lo lleva lleva el demonio a jesús al pináculo del templo y que le dice tírate si eres hijo de dios tírate de aquí abajo porque está escrito los ángeles no te dejarán tropezar jesús que le contesta no tentarás al señor tu dios es la tentación de la historia de no aceptar a mis papás de no aceptar mi historia mi pobreza mi enfermedad mi vida es la tentación de hacer cosas raras para llamar la atención tírate tírate es la tentación de de no aceptar ser el hijo del carpintero es la tentación de no aceptar ser uno más es la tentación de tener una vida extravagante extrambótica hacer cosas para llamar la atención porque dios no puede estar en una vida plana y sencilla cómo se combate la tentación de la historia con el arma de la oración la oración te ayuda a que a aceptar la historia a no renegar de tu historia a entrar en el sufrimiento pero con jesucristo que esta palabra te ayude a seguir entrando en esta cuaresma un abrazo muy especial para ti no